¡Hola! Soy Papalucas y aquí en un nuevo vídeo de The Division. Esta vez, para enseñaros mi personaje, sí, sí, hace poco hice un vídeo parecido de cómo tenía mi personaje, pero es que en poco tiempo he conseguido tenerlo a 218 y más potente que cuando lo tenía en 213. ¿Qué quiere decir más potente? Que para mí esté lo más posible de equilibrado. Yo lo puedo tener mucho más potente, pero yo cuando digo potencia me refiero a tenerlo bastante equilibrado. Que más o menos, aunque me falle un poco, porque yo lo tengo un jugador para el ataque, me falle un poco electrónica, que más o menos la dureza y los DPS y la potencia del arma sean bastante potentes. Y ahora los voy a enseñar porque mi amigo quería ver cómo tenía el personaje y ahora aquí os lo enseño. Bueno, aquí os voy a enseñar cómo tengo mi personaje. DPS 265, que es bastante dureza. Esto es lo que más es muy importante. Lo puedo llegar a tener a 400, pero me bajaría mucho los DPS. O sea, sería una brutalidad a 400 y esto lo puedo llegar a tener a 13 o 14, pero si lo quiero como lo tengo ahora, lo que es la potencia de habilidad la tengo un poco bajita. Bueno, aunque me pueda curar un poco y eso más o menos me va bien. Os enseño. Aguante, casi 90. Bueno, 86, 800 está bastante bien. Y luego, protección amortigua, un 75 de daño de arma. En total me hace una dureza bastante, bastante, bastante potente. Luego, ¿qué set tengo? Tengo tres del atacante, este de él, que es el que he conseguido subir, que es el de 2,40. Antes lo tenía de 191 y era lo que me variaba. No había conseguido uno de 2,40 que me fuese bien. ¿Qué es? ¿Qué es este? Tiene disparo crítico. Casi todos estos trajes tienen disparo crítico. Cura por muerte, muy importante. Tengo ya dos sets de cura por muerte. Quiere decir que si mato a uno me sube un poco. Y daño crítico del arma, importantísimo. El daño crítico del arma hace que te suba los DPS. Luego tengo de cartuchera también. Esta es la única que me falta de 2,40. Pero bueno, esta cartuchera que tengo puesta me va bastante bien. Tiene el de los tres, que es el único que me hace falta conseguir. Una cartuchera de 2,40 del atacante. Que me compense, porque luego igual a lo mejor no me compensa. Tiene daño de bomba adhesiva por tensión contra enemigos de élite. Pero lo más importante, con tres, bonifico de lote el daño crítico del arma. Esto es lo que te hace que te suba los DPS. Aparte que tu arma va a petar más. Luego tengo mochila vigilante. Mira, la tengo en atacante 700. Protección, me encanta. Tiene un montón de protección. Resistencia a quemaduras, duración, cobertura inteligente y daño a torretas. Luego, esta también la tengo del atacante. 2,40. Protección, daño crítico del arma, un 18%. Todo va sumando. Experiencia tras muerte, rebuscar. Es importante porque en la zona oscura te van a tocar más cosas mejores. Y si vas en equipo, este porcentaje de rebuscar es para todo el equipo. Luego tengo máscara. Que esta máscara nunca he conseguido una de 2,40 que me vaya bien. Solo hay dos cosas que no tengo de 2,40. Y una es la máscara y otra es lo que hemos visto, la cartuchera. Daño en protección de enemigo. Bueno, radio explosión de bomba adhesiva. Y está bastante bien. Y tiene 2 sets para poderle poner. Y luego tengo este chaleco que la semana pasada con la nueva actualización lo vendían. No sé si ahora lo venden. Que tiene un talento bastante bueno. Aumenta el daño causado en un 13,5. Y la he recibido en un 10. Pero es que luego tiene un 12% de cura por muerte. Ya son 2 sets que tienen esa habilidad. O sea, me hace un 24% de cura por muerte. O sea, mato a uno y me cura un poquito. Protección contra enemigos de élite. También el otro me protegía contra enemigos. Protección. Esto es lo más importante. Que me da mucha protección. Capacidad de munición. Súper importante porque yo siempre tenía ese déficit. Que tenía poco. Y salud. Tu estación de apoyo. Este es el que me equilibra. Mi personaje. Yo lo puedo tener, yo que sé, a 225, digamos, de rango. Pero no estaría equilibrado. Porque veis, tengo sets. Si le pusiera este, a lo mejor... Mira, me sube todo esto pero me baja lo que es arriba. Y este ya ni te digo. Y luego, ahora vamos a ver mis armas. La que suelo usar, la AU, que en su momento se pudo comprar por Fenix. He encontrado dos AU, otras diferentes, pero no... Pegaban menos que la mía o serían por los talentos o por lo que fuera. Esta AU, he llegado a pegar 14, ahora lo tengo en 13.5, pero he llegado a pegar 14 con otro chaleco que tiene daño subfusil. Pero bueno, 3.5 también está muy bien. He quitado el cargador de cadencia, pero he puesto un cargador que para mí es impresionante. Es impresionante este cargador. No lo había visto nunca. Lo había conseguido hace poco. Y tiene 102,50 capacidad de cargador. Y un 13 de daño por ciento del arma. Es impresionante. Como me encuentre otro como este, se lo pongo a la Nolpe y ya vea. Y ya vea. Luego tengo, luego como secundaria o como primaria, como queráis ver, tengo la Sniper que me hace 50.7. Que es mucho para una Sniper de tiro a tiro. Con esta, yo tengo letalidad con esta Sniper. Y tengo esta habilidad que cuando baja mi salud, pega más. O sea, está muy bien también. Que tengo tiempo de recarga y daño crítico del arma. Tengo menos balas, porque me gustaría tener ese cargador que le he puesto a la AU. Me gustaría también tener otro aquí. Ya lo conseguiré algún día. Y luego tengo algunas, como la ACR204. Que no hace mucho daño, pero, para que no veas. Con la cadencia esta, que le... Y con 56 balas, que hace... Peta bastante. Hace poquito daño. Y luego tengo la AK. La AK clásica. Que estaba por feria y la compré. Y mira, bueno, las tengo ahí. Y luego tengo esta Sniper. Que con un cargador más potente puedo pegar 90 y pico. Esta Sniper que diga esta... Escopeta. Y me hace, ahora mismo, 89. Pero he llegado, he llegado a tenerla hasta 102, eh. 102K pegaba. Con un chaleco que tenía especial y tal. No tiene muy buenos talentos, pero pega bastante. Bueno, y esto es mi personaje a día de hoy. Y es que yo pensaba subir un vídeo mucho más adelante. Pero en poquito tiempo he conseguido tener este personaje. Que creo que está bastante bien. O sea, todo como en la vida se puede mejorar. Pero ahora mismo tengo un personaje bastante bien. Bueno, y hasta otro nuevo vídeo. Bueno, me os olvidé enseñaros. Que de pistola, que no lo suelo enseñar mucho. Tengo escopeta de cañones que hace 72. Y además tiene la habilidad esa. Que si pegas a la cabeza, te recarga. O sea, que yo a veces he llegado a disparar 5 tiros seguidos. O sea, que si das a la cabeza tienes un porcentaje. No es que siempre te pase. Que no recarga. Yo he llegado a disparar 5 tiros seguidos. O sea, que si pegas 5 tiros seguidos a un bot o a un tío con esta escopeta. Lo más seguro es que lo tires. A lo mejor. A lo mejor.